saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les mostraré a continuación las primeras imágenes del nuevo modelo de la escudería toro rosso me refiero al str 11 así se llama el nuevo el nuevo monoplaza 2016 de la escudería italiana de faenza como sabemos es un auto 100% italiano como dice el título porque como sabemos cambió el motor reno por el motor ferrari como dato también les puedo decir que está esta escudería además tiene un nuevo patrocinador la marca de relojes japonesa casio la marca de relojes japonesa de lujo casio que además anteriormente auspiciaba a red bull y ahora auspicia a toro rosso además desaparecieron como sponsor desaparecieron como patrocinadores la petrolera española sepsa y también desapareció como auspiciador la empresa nova chemicals esas dos empresas ya no serán los sponsors oficiales de la escudería de faenza y y bueno aquí pueden ver por ejemplo una imagen de la parte frontal vista desde el lado derecho ahí pueden ver el morro le reitero ahí podemos ver que tiene el logo de del del cono del cronógrafo japonés casio edifice ahí podemos ver otra imagen ahí podemos ver a carlos sainz tocando el auto y ahí otra imagen más podemos ver que están carlos sainz júnior y max berstappen y fran tost posando con el mono plaza ahí podemos ver otra imagen ahí podemos ver una persona sentada en el neumático del del automóvil y ahí podemos ver a verstappen y a sainz júnior destapando el nuevo mono plaza ese esa persona de la que del que yo le hablé se llama james key que es uno de los dirigentes del equipo toro rosso está posando junto con ahí lo podemos ver en esta fotografía posando junto con el str 11 ahí podemos ver un detalle el logo de red bull en el en el auto ahí hay otro detalle más del mono plaza otro detalle más del mono plaza de la parte frontal obviamente la parte frontal obviamente ahí el el toma de aire visto desde el lado izquierdo y por atrás y ahí podemos ver otra imagen ahí desde el lado izquierdo del del mono plaza ups no esa no es esa ya la mostré y ahí podemos ver la nariz del mono plaza pintada de color dorado con con el logo del famoso toro rojo de red bull en ambos costados y en la punta de la nariz podemos ver el logo de toro rosso ahí podemos ver ese es brahan watson otro de los dirigentes del del equipo ahí podemos ver otro detalle del del mono plaza de la parte frontal del mundo del auto ahí podemos ver por ejemplo a carlos sainz júnior posando con su casco y su nuevo mono plaza carlos sainz júnior posando con su casco y su boleta carlos sainz júnior y max verstypente hay ido nuevamente destapando el auto y ahí podemos ver a carlos sainz y max verstypente nuevamente posando con el con el mono plaza Ahí podemos ver otra imagen más del auto Con Carlos Sainz Jr. de espalda Obviamente Ahí podemos ver nuevamente a James Key Y ahí podemos ver a los periodistas y fotógrafos sacándole fotos al nuevo Monoplaza de Toro Rosso Y ahí visto desde arriba Carlos Sainz Jr. y Max Verstappen destapan el Monoplaza Y bueno, esas fueron todas las fotos que quería compartir del nuevo STR11 de Toro Rosso Voy a dejar el cuadro de comentarios activo para que comenten de la foto Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video Soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao